Para este fin de semana se prepararon una serie de programas educativos que cubren las asignaturas de matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y estudios sociales. Vamos a trabajar desde educación inicial el contenido de lectura y escritura de números para el desarrollo de lo que es el razonamiento lógico matemático de nuestras niñas y de nuestros niños. El aprendizaje científico y el estudio de la naturaleza como parte importante en el desarrollo humano son temas que también se impartirán a través de las teleclases esta semana. Vamos a trabajar en el aprendizaje de los ecosistemas y fenómenos que ocurren en el ecosistema. Esto es como parte de la preparación de nuestras niñas y nuestros niños en el aprendizaje al cuido de nuestra madre tierra. Por otra parte las autoridades educativas destacaron el trabajo desarrollado con los niños de preescolar en los espacios educativos. Ellos a través del juego exploran su medio, son capaces de comprender el mundo que nos rodea, interactúan, ahí se puede ver el trabajo colaborativo y la formación de valores en cada uno de ellos. Por lo tanto es nuestro deber potenciar tanto esas habilidades cognitivas, físicas, sociales, emocionales. Instaron a las familias para que desde sus hogares generen competencias educativas a través del juego, donde además se promueva la cultura, identidad nacional y el amor a la naturaleza. Con imágenes de Benjamín Espinosa les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.